Que lo que es, dime a ver, suelta la Ricky, ey, micro, yay, entrei Ya palabras con tu caneado hay un lugar, si no va a estallar, no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, no soy como un lamento, lamento un boliviano y un gringo Si cura? Ok, c'ha un botoncino che trappi la ruta si indomina e canta, prego, valore a cominciare, bruciato loro, prego, andiamo avanti Prego 30 giallo, chi è? 30 giallo, chi è? 30 giallo, chi c'era? 30 giallo, chi c'era la banschina? No, come? le voy a ver lo que suelta la Ricky no no número 94 ¿qué? 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 aquí tenemos este bello Zippo que le meto en la visita 1 hora de comenzar a 39 euros porque esto es especial hay gente, son 4 mil euros de premios fate vuole ok, tenemos celeste celeste 72 72 celeste, bellísimo tenemos un bel premio ok, siempre el giallo 86 giallo 86 giallo 86 giallo non c'è, mi sembra ah, c'è, c'è, c'è caspita, ma questo è fortunatissimo questo è fortunatissimo perché c'hai un sensore di ladri che tu lo metti nel muro, se passa il ladro lui suona e praticamente questo costa sui 129 euro complimenti caspita, no, la fortuna che non lo metti poi abbiamo 85 celeste chi sarà? un attimo stai 85 celeste caspitarone, anche te non sei troppo sfigato agendina con calcolatrice elettronico che c'è dentro anche un aprile e poi vedete valore commerciale 32 euro che lo che che lo che di male che lo che di male che ciao ci裡 vecini studio come etcetera sono sei e ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 mi salsa tiene candela, mi salsa tiene candela, mi salsa tiene candela, la camiendolo tiene candela, mi salsa tiene candela, un altro porte chiavi valore commerciale 18 euros, prego, bellísimo, ok, ok, ahora tenemos un 96 giallo, ¿qué es el 96 giallo, ragazzi, el 96 giallo, oh, ¿qué es un orológio, el 96 giallo, c'est un orológio da donna, pero guarda que fortuna que hay, el amor de lo schianito, prego, me lo voy a dar, ¿a qué te? ¿a qué te? Benísimo, muy bien. ¡Viva la gente que me solicita, sal, sal, salcita, y yo quiero ver con esa madurita, sal, sal, salcita, y lo bailes lona, y lo bailes marina, sal, sal, salcita, y yo quiero bailar, y yo grita, sal, sal, salcita, y yo quiero a la mano de la brinda, mi gente me brinda, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y si me preguntan lo que traigo para ti? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me riesgo a iluminado, aunque es que más lo pasamos, he visto. ¿Dónde estamos? Borracho y loco En mi corazón y yo nada Me olvidará Y no te amaré Te amaré por siempre Niña, no te desmines, sé de mamá Y no sé qué es tu sueño No sé qué es tu sueño No sé qué es tu sueño Te amaré por siempre No sé qué es tu sueño No sé qué es tu sueño No sé qué es tu sueño Y no me ganas Y no te desmines, sé de tés de taz por la vida Vola sopra un poco Es clora el cielo Te amaré por siempre Gracias y yo qué es tu sueño Chiaré por siempre No sé qué es tu sueño No sé qué es tu sueño Amor, ¿cómo parli bien? La titolare, la spiaggia de los Gabbiani, lo chalet de los Gabbiani, ¡bien! Que lo que... Suelta la Ricky. Signora, che questo è pericoloso, eh? Questo ha messo in cinta un uomo guardandolo. Un uomo, coi. Un uomo, pensi, una donna basta che la tocca. Una donna, va. Ma... Signora, fia tenta! Ha messo in cinta un uomo guardandolo, pensi a lei. Allo? Allo? Quando ci sposiamo? Me estoy buscando a mi, que yo te quiero a ti, si tú me das con vos, te voy a morir. Me estoy buscando a mi, que yo te quiero a ti, si tú me das con vos, te voy a morir. Desde que se fue mi hembra, que me brota mal, y esta vida me da fe, que me va llenando. Ay, cada vez que yo recuerdo, antes yo suelo, se me pare el corazón, y que si no lo veo, Ay la que yo llegara a tu, me la conterá, para que a mi me vuelva, me la conterá, para que a mi me vuelva, no te llamará, no se en la! Un saludo Dés, un pasito parlante María, 1, 2, 3, un pasito parlante María, 1, 2, 3, un pasito... Siamo al mare! Dai, vado a saltar! Piaggio a me gabbiani! Vale, pregunto! Alzati dai, alzati! Alzatemi! Oh, me ha su medio cosa poi! Eh? Que moño! Guarda che vengo ad oltre fino l'acqua eh! Dai dite! ¡Eccola! 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 ¡Vai! ¡Eccola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...y y y ¡Atención del fesce padrino! ¡Brotto! ¡Se voló la presa de... ¡Sí, sí! ¡Sinza parte! ¡Ey! ¡Toy, ¡vay, toy! ¡Hay de dedo! centro Uy! ¡Rugues, saludos! ¡Por eso! ¡No lo perdonan la bala! ¡Tú te albales! ¡Force! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Los amigos! ¡Un buen saludo! ¡Espera que vengo giú! ¡Ey que hay! ¡Ce el pezio padulo! ¡Puzzati! ¡Puzzati! ¡Chao a tutti! ¡Eh? ¡Chao! ¿Cose fare? ¡Chi saluto! ¡Chao Gabri! ¡Chao, aspetta, metti qua! ¡No, aspetta, un attimo solo! ¡No, si è bagnata! ¡No, no, volevo solo vedere! ¡Chao telefonio, ragazzi! ¡Chao telefonio! ¡Chao telefonio, dai! ¡Chao telefonio, giuro! ¡Chao qui, no! ¡Mettono la mutante, mettono la mutante! ¡No, no, no! ¡No, aspetta, aspetta! ¡Vai Gabri! ¡Chao telefonio! ¡Chao telefonio! ¡Chao! ¡Questo vi devo dare! ¡Ah! 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 ¡Apala, fresca! ¡Apala, fresca! ¡Ah! ¡Apala, freddo, pr Fre una! ¡Ah! championship,착! ¡Ah! 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 ¡Cazo, I puisen, en Ola! ¡Ah! ¡Nos letras! ¡Exago Qi! ¿Tienes un costume sotto los pantalones? ¡Tienes que el pistolón, que guarda! ¡No te arrepiento! Purtroppo l'hai presa Ahora, el bagno, ¿cómo es andado el bagno? ¿Has preso el pesce paduro? Con una muccia cita, con una muccia cita y he hecho sentir el pesce paduro que con el blanco, con una muccia cita ¡Vamos al boccia paduro! ¡Vamos al boccia paduro! ¡No hay una pena! ¡No hay una pena! ¡No hay un paño, que es para el discalto! ¡No hay un amorte! ¡No hay una pena! Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que tu pecho puedo ampliar y ser más yo de nuevo yo Venga, te digo que no hay otra manera Esta no tiene un amor Esto que pudiera ser la bendición Esto que muestra la emoción Venga, te digo que no hay otra manera Mujer, te digo que no hay otra manera Mujer, te digo que no hay otra manera Mujer, te digo que no hay otra manera